¿Y los otros no? Sí, los otros ya están acercados. Bueno, mantenemos los equipos, ¿vale? Vamos a hacer un jueguito que yo le he llamado... ¿Cómo, cómo, juez? Un juego motor que yo le he denominado los ladronzuelos de balones, ¿vale? Vamos a ver dos equipos igualmente y el objetivo final es conseguir tener más balones en tu zona y para ello tienes que ir a robar a la zona del equipo contrario. Esa zona está chunga ahí. Lo que vamos a hacer es también poner roles. En un equipo va a haber cuatro policías que los cuales tienen que ir a pillar a los ladrones, que van a haber siete. Si los pillan se tienen que quedar así, abiertos de pata e izquierdo. Y para ello van a haber cuatro comodices también en cada equipo que van a pasar por debajo de las piernas y lo van a librar, ¿vale? Así que vosotros cuatro vais a ser policías, ¿vale? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Vosotros, ladrones? Uno, dos, tres, cuatro. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien, equipo! 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 Y, equipo! ¡Bien, 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 equipo! ¡Bien!